Hola capitanes, bienvenidos a nuestro video sobre la actualización 13.8, la actualización del noveno aniversario. Vamos a contarles todo sobre los próximos eventos en World of Warships, incluyendo los eventos y recompensas de celebración de nuestro noveno aniversario, la nueva línea de acorazados panamericanos, actualizaciones en las operaciones, un nuevo pase de evento gratuito con el acorazado panamericano y piranga como recompensa y el inicio de una expedición al polo norte. Pero antes, queremos aprovechar este momento para felicitar a nuestro increíble equipo de desarrolladores por mantener viva la llama de World of Warships durante 9 años increíbles. Y por supuesto, también queremos agradecer a nuestra extraordinaria comunidad y a los innumerables capitanes novatos y veteranos que han formado parte de nuestras arenas navales durante todo este tiempo. Esperamos traerles muchas más sorpresas en los próximos años, así que ya dejen su like y suscríbanse al canal para celebrar esta gran ocasión y no perderse ninguna novedad. La actualización de aniversario está repleta de regalos, recompensas y eventos que los dejarán ansiosos por entrar al juego en busca de más. Así que abróchense los cinturones, porque la lista es larga. Empecemos con las recompensas festivas, juega con barcos de nivel 5 y superiores, y gana experiencia base para recibir recompensas en forma de fichas festivas. Al jugar con superbarcos, recibirán acero. Ganar recompensas festivas nunca fue tan fácil y pueden hacerlo de varias maneras. La primera es obtener las recompensas para barcos específicos ganando experiencia base acumulativa. No se preocupen por perseguir puntuaciones específicas como antes, porque cada barco ahora tiene su propia barra de progreso. Al llenarla, recibirán las recompensas festivas del barco y pueden hacerlo una vez por cada barco. El segundo método para obtener recompensas festivas depende directamente de cuántos barcos tengan en el puerto. Pueden completar misiones recurrentes y, acumulativamente, ganar mil puntos de experiencia base para obtener recompensas festivas para otros barcos en su puerto sin necesidad de llevarlos a la batalla. La cantidad de recompensas festivas que pueden obtener por los barcos en su puerto depende del tamaño de su flota, así que cuantos más barcos tengan, más recompensas podrán recibir. Por lo tanto, pueden completar las misiones recurrentes varias veces jugando con cualquier barco de nivel 5 o superior, incluso si ya han recibido la recompensa festiva para el barco que están llevando a la batalla. Y además, cualquier experiencia base adicional que reciban será transferida inmediatamente a la próxima misión, por lo que no hay desperdicio. Pueden canjear fichas festivas por recompensas de aniversario, incluyendo el crucero Premium Americano Rochester de nivel 8. Si ya tienen este barco, recibirán un cupón de 100% de descuento para una lista de barcos específicos, y si ya tienen todos estos barcos, recibirán 3.000 unidades de acero. Las fichas festivas también pueden rendir contenedores batalla del paso de patria, el camuflaje permanente pionero estelar para el Benson, super contenedores y un montón de otras recompensas valiosas. Y si están llegando ahora y necesitan expandir su flota rápidamente para participar en los nuevos eventos, no se preocupen, porque tengo un regalo para ustedes. La oportunidad de llegar con todo al juego ya con muchos recursos para acelerar su progresión, además de un contenedor del noveno aniversario que contiene barcos Premium de nivel 6, incluyendo el destructor Panamericano Gurua, el acorazado británico Warspite, y el portaaviones francés Bearne, y un contenedor de barcos Premium que les permitirá expandir aún más su flota con barcos poderosos como el acorazado japonés Ishizuchi y el británico Dreadnought. Y eso no es todo, también te daré el poderoso acorazado estadounidense Wyoming, el ágil destructor japonés Wakatake y el legendario crucero argentino La Argentina. Este barco es parte de la línea Panamericana, que también cuenta con las armadas de Chile, México, Perú y Colombia. Con una flota así, no hay mejor momento para sumergirse en esta experiencia de juego épica e inmersiva, que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción para desbloquear ese increíble paquete de bienvenida para World of Warships, que también incluye muchos recursos para que construyas tu propia flota, que pronto podrá contar con los nuevos acorazados Los Andes de Argentina y Libertad de Chile. Aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los Siete Mares. Consulta el enlace ahora mismo para embarcarte en emocionantes batallas. Para esta ocasión especial, también estamos lanzando una nueva colección de rompecabezas. Sus 60 elementos pueden ser obtenidos mediante los nuevos contenedores estándar y premium Batalla del Paso de Patria. La recompensa por completar la colección es el exclusivo comandante panamericano Joaquim Márquez Lisboa, Marqués de Tamandaré. Pueden obtener estos contenedores con fichas festivas, en la primera línea de progresión del pase de evento gratuito, en recompensas diarias de inicio de sesión o en el evento Feria Acuática. Hablemos un poco más sobre esto ahora. La sección especial de la Feria Acuática en la armería funciona de manera similar a la del evento Muelle de los Deseos. Pueden usar fichas acuáticas para realizar intentos que pueden rendirles varios ítems valiosos. Pueden esperar los contenedores Premium Batalla del Paso de Patria como recompensa garantizada por cada dos intentos y también tienen la oportunidad de obtener el nuevo acorazado Premium Español Victoria del nivel 9, una extensa lista de camuflajes permanentes y otras recompensas. Pueden leer más sobre cómo obtener fichas acuáticas en una publicación dedicada disponible en el enlace de la descripción. También hicimos cambios en las recompensas diarias de inicio de sesión. Pueden esperar ítems con temática de aniversario como fichas festivas, contenedores, batalla del paso de patria y un nuevo camuflaje permanente o la radiante. La programación de las recompensas diarias será un poco diferente, ya que comenzarán cuando se lance la actualización en lugar de al inicio del mes. Continuemos con la nueva línea de acorazados panamericanos que está entrando en acceso anticipado. Los nuevos barcos son el brasileño Ipiranga de nivel 8, el argentino Los Andes de nivel 9 y el chileno Libertad de nivel 10. Estas tres bellezas tienen un gran número de cañones principales y poderosos cañones secundarios con características de alcance, daño y tiempo de recarga excepcionales, y que pueden mejorarse aún más usando las instrucciones de combate. En batalla, necesitan cargar sus instrucciones de combate alcanzando objetivos con sus cañones principales o acumulando daño potencial. Y en cuanto a la capacidad de supervivencia general de estos barcos, tienen esquemas de blindaje decentes, pero tengan cuidado, ya que sus ciudadelas quedan vulnerables cuando toda la batería principal puede ser disparada. Para aliviar esta debilidad, están equipados con un consumible equipo de reparaciones mejorado, que tiene un tiempo de recarga más rápido y repara más daños. Pueden mejorar aún más el rendimiento de estos poderosos acorazados con los talentos y habilidades mejoradas del nuevo comandante brasileño Joaquín Márquez Lisboa. Así que no pierdan la oportunidad de obtener a este legendario Almirante para poder dominar los mares de World of Warships con los nuevos acorazados panamericanos. Pasando al siguiente punto, quiero hablar sobre las mejoras en la jugabilidad de las operaciones. Encontrarán nuevas alteraciones en las siguientes operaciones, Estación Naval de Newport, Rescate del Raptor, La Frontera Final, Hermes, Aegis y Flor de Cerezo. Pronto, los capitanes podrán participar en estas operaciones con una lista de niveles ampliada, desde el nivel 6 al 10, además de superbarcos, permitiendo que los jugadores lleven sus barcos favoritos de niveles más altos a batallas épicas contra fuerzas enemigas superiores. Continuaremos trabajando en mejoras para las operaciones, así que manténganse atentos. Pasando al pase de evento, la primera línea de progresión también proporcionará una gran cantidad de fichas festivas, contenedores batalla del paso de patria, para ayudarles a completar la nueva colección y el acorazado panamericano Ipiranga como recompensa final. Si aún están hambrientos por recompensas después de todo esto, pueden desbloquear la segunda línea de progresión usando doblones, y recibirán inmediatamente un contenedor premium batalla del paso de patria como recompensa de nivel extra. En cuanto al resto de las recompensas de la segunda línea de progresión, incluyen varios comandantes y camuflajes únicos con el nuevo camuflaje permanente Ordem et Progresso para el Ipiranga siendo la recompensa final. Queremos recordarles que la nueva línea de destructores franceses saldrá de acceso anticipado, por lo tanto, todos podrán experimentar con estos poderosos torpederos. Este año, las festividades y los eventos que involucran las vacaciones de invierno están comenzando un poco más temprano. En la actualización 13.8, verán el inicio de una expedición al Polo Norte, que continuará hasta el primero de diciembre, y la actualización 13.11. Pueden esperar misiones de combate que les rendirán fichas de expedición. Podrán usarlas para avanzar en una barra de progreso y obtener recompensas. Una sección especial de la armería será dedicada al evento, y podrán verificar su progreso allí. Independientemente de su desempeño, recibirán la recompensa de primer nivel, un barco investigable de nivel 8. Cuanto más jueguen durante el evento, más recompensas podrán recibir cuando el evento termine, pudiendo incluso añadir un barco de nivel 10 a su flota, como el poderoso acorazado alemán Schlieffen. Más información sobre esto está por venir. Ahora, si quieren saber más sobre toda la información contenida en este video, visiten nuestro sitio web a través del enlace en la descripción para ver artículos detallados sobre la actualización 13.8. Si hay algo por lo que estén especialmente ansiosos, comenten sobre ello en la sección de comentarios abajo. Hasta nuestro próximo video y buenos mares, capitanes.